Juanuco, ciudad de los caballeros de León, aquí está tu hijo, el poderoso Leopardo, Leopardo Antigua Juanuco, tierra adorada, eres el orgullo de todos los peruanos Juanuco, tierra adorada, eres el orgullo de todos los peruanos Con tu bella durmiente, tu clima atrayente, eres orgullosa, tierra hospitalaria Con tu bella durmiente, tu clima atrayente, eres orgullosa, tierra hospitalaria Con todo el corazón, para ti, Juanuco querido Aquí estamos tus hijos, de la orquesta, en pescada andina de Huánuco Siempre con el poderoso, Leopardo Andino Vivo feliz y contento, con mucho orgullo Porque soy guanoqueño Vivo feliz y contento, con mucho orgullo Porque soy guanoqueño Con tus manos cruzadas, y con voz igualada Son muy admirados, por los grandes turistas Con tus manos cruzadas Con tus manos cruzadas, y con voz igualada Son muy cantarientes, por los grandes turistas Río Guayagas Río Guayagas, caudaloso, bella durmiente, es hermosa Es el orgullo que tú tienes, Juanuco tierra adorada Río Guayagas, caudaloso, bella durmiente, es hermosa Es el orgullo que tú tienes, Juanuco tierra adorada César Serna Díaz César Serna Díaz, como baila Con Marta Sánchez Procnal Esa vueltecita Ahí están las hermosas fallas Del Centro Poblado Poque Puños, Juanuco querido Música Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, así, así Música 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 Música